Rodolfo Coronado Montaño, diputado del PRI en el Congreso local, pide al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal que les cumplan sus promesas a los campesinos de Nayarit, pues dijo el legislador del Tricolor que a pesar de que ha pasado bastante tiempo, después de las cosechas, los hombres del campo siguen viviendo en la miseria. Bueno, todavía no ha habido respuesta para los problemas del campo. Bueno, desafortunadamente tuvimos un mal ciclo agrícola, los fenómenos climatológicos afectaron los diferentes cultivos más importantes del Estado, como es tabaco, frijol, sorgo, hortalizas y desafortunadamente ahorita no ha habido respuesta de parte del Gobierno ni estatal ni federal. Se han estado haciendo las gestiones y se han anunciado una bolsa de recursos que desafortunadamente todavía no ha habido apoyo para los campesinos. La verdad que la situación está muy desesperada en el campo, ha sido ya bastante el tiempo después de que han ocurrido los siniestros. Por otra parte, Coronado Montaño expresó que los frijoleros del Estado tienen problemas para vender su producto, ya que de 5 mil toneladas que supuestamente les iba a comprar una comercializadora, solo les ha adquirido 500 toneladas. Hay problemas todavía en la comercialización del frijol, los frijoles, claro, están saliendo muy lentos. En las gestiones que acompañamos al Gobierno del Estado y a los productores, pues sí se logró concretar la venta de 5 mil toneladas de frijol manchado, de frijol dañado, de frijol fuera de norma, pero desafortunadamente hasta ahorita nada más se han vendido 500 toneladas y hay una gran desesperación de parte de los productores del campo. Yo creo que la respuesta tiene que ser lo más rápido posible. Esto es urgente, que se dé atención a los problemas del campo. Ya vamos muy avanzado en los meses después de levantada la cosecha y lo que tememos ahorita es que esto se pueda convertir en un problema social por la gran desesperación que hay con los campesinos.